No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Venimos peleando siempre durante estos 22 años de tratamiento de Augusto con las distintas instituciones y exigiendo los derechos que le corresponden. Está bien, en la Carta Magna, en la Constitución nos hablan de los derechos, pero bueno, hay que pelear mucho para que se cumplan. Y para tener calidad de vida, sobre todo con el IPROS. El IPROS es una medicación cara, nosotros sabemos, pero bueno, es un derecho. Por cada uno de los enfermos afiliados al IPROS, hay muy pocos en proporción con los que tienen enfermedades tan graves como mi hijo. Así que muchos de nosotros que vamos nada más que a los chequeos anuales, cubrimos los gastos del medicamento de mi hijo sobradamente. ¿Cómo está él hoy y cuál es la situación en este momento? Porque entendemos que es un tema de tiempos y que necesitan urgente la medicación. Sí. La situación de Augusto es crítica. Él empezó un tratamiento hace tres meses con una nueva línea de tratamiento. Hay cinco líneas de tratamiento, Augusto está en la cuarta. Esto significa que cada medicación, a medida que vas pasando la otra línea, es muchísimo más fuerte cada uno de los tratamientos de quimioterapia oral. Eso lo que hace es detener la enfermedad. No puede dejar un solo día de tomar la medicación, porque la enfermedad lo que hace es avanzar y crear, si deja de tomar, resistencia. Con lo cual pasa a una fase aguda, que es irreversible, porque ataca todo lo que es el sistema. Y entonces ahí ya casi como que no hay, digamos, intervención médica posible. Eso es lo que se está tratando la médica desde todo punto de vista, llegar a la fase aguda y de que cree resistencia cuando se deja la medicación. No es fácil dejar una medicación y decir, bueno, pasamos a la siguiente, porque se crea una resistencia a nivel molecular. Entonces, por eso nuestra situación es desesperada, porque sabemos... ¿Cuándo tiene la medicación? Tiene dos días más de medicación. Dos pastillas más están en su frasco. ¿Está avanzando en instancias judiciales también? Por suerte, salió la sentencia judicial, también nos agarró la feria, con lo cual eso es difícil porque se necesita una guardia, tienen que ser tres jueces los que firmen la sentencia. Hay plazos judiciales para cubrir, pero la vida de una persona en esta situación no puede respetar ni los plazos del IPRO ni los plazos de la justicia. Tienen que ser urgentes, por eso el recurso de amparo. O sea, él tiene hasta el viernes medicación. Él, el viernes, se queda sin medicación.